¡Imagina! 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 ¡Chamba! ¡Oh! ¡Sueña! 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 ¿Cómo así caballeros, señoras y señores? ¡Chamba! ¡Oh! ¡Chamba! ¡Oh! ¿Estamos iniciando los buenos, señores? ¡Hemos llegado con toda la energía! ¡Y con una maquinaria en fusión! ¡Gracias, no más o menos! ¡La tecnología! ¡Llego Prodecio, Prodecio de Monarca! ¡La gente de Guerrero! ¡Llegó el maldito cerrillo! ¡Polera 26! ¡Es de Grafitis! ¡Oh! ¡En este momento! ¡Se enciende esta poderosa máquina musical! ¡Que te llevará a lo sublime! ¡Y hará realidad tus más alegres sueños! ¡Inicia la frecuencia! ¡Llegó el maldito guerrero! ¡Llegó el maldito guerrero! ¡Llegó el maldito! ¡Llegó el maldito! ¡Este es el sonido del futuro! ¡Sean todos ustedes bienvenidos! ¡Chamba! ¡Oh! ¡Bienvenidos, Hunts! ¡Chamba! ¡Oh! ¡De esta manera vamos a iniciar con algo de la música suave! ¡Hoy queremos hablar especial a la gente de este lugar de Southern Island! ¡Buenas noches! ¡Hoy queremos hablar especial a la gente de La Cunista 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 de la De esta manera iniciamos Vamos a iniciar con este primer tema De gran especial para toda la maldita 26 ya presente Ya llegó el maldito zorrillo Llegó el maldito zorrillo Venga Toda la maldita 26 Brooklyn Parrio De esta manera arrancamos Para que baile toda la banda Con bien vera de hueso colorado esa noche Iniciamos Para los que andan buscando pareja Retumba bien perrón Me gusta como piensa venga Llegó toda la banda de Guerrero Toda la bandota venga Iniciamos buenas noches Hoy contigo sonido Llegó toda la maldita y manía Venga pal pepas Ese rapero que ha hecho el reino tapia Tengo el chacal Ese niño te ande luna Palumpita Para la chica perea Para la chica perea Con el chacazo bien perrón Echale zorrillo venga Buscados Perseguidos Más reconocidos Brooklyn Barrio En los estados unidos Carlos caneto 26 Venga para Sonido Chamba Yo preco contigo Toda la banda de Guerrero Puro carnalito 26 Chamba 26 Chamba 26 Venga para ese carlos Carlitos Santana Sangre esclavo Ese picoso Sordichia grafis Venga para el grafitis Venga para el snappy Ese es porque Toda la Chamba 26 Y hay que al paso aries Chamuco Porque esponja Venga para el tigre Buki Más Todos los caneto 26 Buki en barrio Toda la bandera de Guerrero Esa noche Toda el chambazo bien perrón Chamba Somos como el aire Por todos lados andamos Y aquí nos reportamos Llegan todos los poderosos de la cumbia Así nos llamamos Venga para toda la banda Más marihuana Congelones Alcohólicos Venga para El festejado Caldigo Él es Graf Graf Grappy boy Ese churro mayloquitos Venga para el special loop Ultra kill Todos los faltaron Esta noche Siempre Chamba Oh Lo dice el Alex Poderoso Spirit Puro poderoso Puro poderoso La mera mera crema y nata De Nueva York Con un chambazo bien perrón Chamba Oh Ya llegó Maldito zorrillo Venga para el zorrillo Todos los carnalitos 26 presentes Porque Venga para el sangre Scrappy Ese grafite Porque Ese picoso diablo Canalito Tito Grafite Venga para el grafite Venga para el fin La central La cumbre ya presente Ya con Produción El mero mero Zateneida Producción de Monerca Ángel Esa poderosa Diana Esa es Scrappy Boy Boy Hoy es su cumpleaños Todos los poderosos Venga El cole Ponza Ducky Conejo Brode Matri Forky Venga para el cholo Drigue Juanito Niño Venga pal pelón Chefe Ese flaco Raiden Terry Ese cabezón Chamuco Desconocidos Clavo Rocker Toda la pandilla Brooklyn Barrio Carnalito 26 Acertemente el sangre Loco Y toda su flotota Brooklyn Barrio Pura vida loca Pura 26 Chamba 26 Con el chavazo Bien perrón Chamba Con el chavazo Pa' toda la bandera Venga El borracho Conchela El rey Con su corona Es Spider Con su barrio Vandalito Carnalito 26 Brooklyn Barrio Llega el Spider Venga pal fantasma Greña el Cato Venga pal escato Tengo los Kaper Banco Proces Peña Ese crucito Sparky Venga palcora El simpático El Chucho Y toda la banda De Guerrero Es presente hoy Con el chavazo Bien perrón Chamba Esa pero no Ya llegó la Pero Pero Con el chavazo Bien perrón Chamba Somos reyes Pero sin corona Canalito 26 La banda Más perrón Controlando Brooklyn Barrio Toda la maldita 26 Ya presente El tres Más décimo Tuki Venga pal Tuki Ese Chamba Tuki Con el chavazo Bien perrón Chamba Venga grito De guerra Puros Cabralito 26 Pura 26 Pura 26 Toda mi vida Loca Ya llegó el zorrío Tiburón Famoso Osos Organación CTS Pura 26 Pues compa Venga con la voz De robot Esa noche Dice para Es el blanco Venga para el blanco Rafi Zorrillo San Medioque Es el baile Venga para el pollo Cholo rayo Pantitufo Todos canalitos Peñecito El ritmo original Y más sabroso Otro cachito Otro cachito Venga El grafitis Venga para el grafitis El diablo La violona Hicieron el amor Donde dos meses Nació El mejor de Guerrero Ya presente Dice En todo el baile Para Manto Carlos Carlitos Para Sangre El Chamuco Porque el Tigre Tito Para Santanas Escrao Pico Sordilla Para Grafitis Spide Venga para Arrillo Esponja El Tuki Todos los que faltaron Son Chambazo Bien perro para ellos Para toda la banda Que nos está acompañando Hicimos 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 Gracias.